Saludos el señor Tamirano Guerrero Hoy jueves posolero Así luce el Tamirano Hoy jueves Posolero Así luce el señor Tamirano Hoy primero de febrero Mañana a los Tamales Vamos a dar un recorrido por acá Voy a dar un recorrido por acá Un pescado Ahí viene la combi de Chacán Mero Grande Saludos a la cámara Saluda Saluda Saludos a todo México Saludos a mi cara Saludos a mi cara Se esconde Se esconde Vamos para acá un rato Presión de la motoservicio Mientras esté Mientras esté Lista Vamos a venir a grabar un video por acá Miren 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 Así luce Altamirano. Los mangos. Vamos por acá un rato. Aguas. Casi no hay gente. Me mojé la pata. Miren. Me entró agua en el guarate. Hoy es jueves. Vamos por acá. Saludos. Miren Bueno, vamos. ¿Vamos por la región? Vamos en Relations. vamos a marcar miren el tomatito seco chile seco de criollo nos venimos hasta acá hasta la frontera con Michoacán si escucho mi voz media guanga es porque traigo algo en la boca saludo desde la frontera de Michoacán y Guerrero hoy primero de febrero mañana es el día de los tamales la tamaliza mañana la frontera de Michoacán la frontera de Michoacán Ciudad Artamirano Guerrero Saludos Hoy jueves de promoción En la compra de un pollo Te llevas medio pollo gratis Saludos Soy juez posolero Primero de febrero Mañana nos vamos a la candelaria Allá a San Lucas Si Dios quiere Vamos a ir desde hoy En la noche Amanecer allá en San Lucas Saludos Saludos ¡Gracias!